No puedo seguir Buscando tu aroma en el viento No puedo mentir Ocultar lo que siento Intento vivir Sufriendo bajo este silencio Y de nuevo por ti Me hundo en un infierno No eras prisionero de tu tal Y ahora que estás lejos El deseo como el aire El baile de tu cuerpo Puedes olvidar un nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz y mi recuerdo Y el loco de ti Te pierdo en un mar de dudas Mata este dolor Me ahogan mis lágrimas mudas No eres cada noche en mi cuerpo No era prisionero de tu tal No era prisionero de tu tal Y ahora que estás lejos Y ahora que estás lejos Te deseo como el aire El baile de tu cuerpo El baile de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Pero en el aire permanece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!